Finalmente los lineamientos de la consulta para enjuiciar a los expresidentes han sido publicados en el diario oficial de la federación. El costo estimado para llevar a cabo el proceso es de 1.500 millones de pesos. La consulta se llevará a cabo el domingo 1 de agosto del siguiente año, casi dos meses después de las elecciones programadas para 2021. Todo el ejercicio será preparado, ejecutado y contabilizado por el INE. La consulta tiene como objetivo iniciar un proceso judicial en contra de los expresidentes del PRI, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo y Enrique Peña Nieto, así como Vicente Fox y Felipe Calderón, que llegaron al poder como candidatos del PAN. El día de la consulta las boletas tendrán una sola pregunta que dirá lo siguiente, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Las únicas dos respuestas a esta pregunta serán si estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Las mesas en las que los ciudadanos podrán ir a votar se instalarán el 1 de agosto de 2021 de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Será el INE quien se encargue de contabilizar los votos y emitir un resultado. Para hacer este ejercicio a nivel nacional se prevé la instalación de 104.667 casillas. Cada una podrá recibir hasta 1.500 personas el padrón electoral.